Música Vas a andar en moto, lleva casco, hace frío, lleva un abrigo, jugás al fútbol, lleva canilleras, te vas mucho tiempo, lleva valija, está fuerte el sol, lleva sombrero, va a llover, lleva paraguas, vas por la ruta, lleva las luces encendidas, te vas al mar, lleva protector, te vas al banco, lleva paciencia, vas al súper, lleva la lista, vas al cine, lleva pochoclos, vas a un recital, lleva la entrada, te vas de tu casa, lleva las llaves. Si vas a hacer cualquiera de estas cosas, lleva barbijo, lleva alcohol, lavate las manos y mantén la distancia social. Si te lo tenemos que recordar, no es tan obvio. En todo lo que hacemos, sigamos cuidándonos. El COVID no volvió, porque nunca se fue. Gobierno de la provincia de Córdoba. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro. Estamos compartiendo con ustedes una nueva emisión del programa que les acerca a través de esta señal toda la información para el hombre de campo. Y empezamos con temas realmente muy interesantes, como el que ya mismo estamos presentando. La carne vacuna te aporta nutrientes indispensables para una vida saludable. Encontrá las mejores recetas para este otoño en www.carneargentina.org.ar Bueno, ingeniero Fernando Guerra, estamos hablando de la campaña que ha tenido KWS en esta parte, en esta región y por supuesto también en otros distritos, donde los maíces siguen trabajando en una adaptación muy especial a cada uno de los ambientes. Así es, estamos muy contentos. Esta campaña ha sido exitosa para nosotros, no solo de los resultados con los productores, sino también con todo lo que es establecer nuestra red, establecer el programa, establecer los equipos. Así que en ese sentido ha sido muy exitoso para nosotros, porque pudimos concretar un sueño, una realidad sobre lo que fue el segundo programa de mejoramiento y un montón de acciones alrededor de ellos. Estuvimos viendo el DAR hace poco en zona, que era algo que por ahí no se esperaba. Tenemos nuestra red comercial creciendo, cantidad de productores creciendo. Y también, bueno, como han hablado algunos ya sobre el mejoramiento genético, tenemos puesto el foco en seguir lanzando cada vez mejores híbridos. Y lo estamos logrando, seguimos presionando. Así que sí, ha sido una campaña exitosa para KWC. Bien, y esto referido a lo que me comentabas antes, el crecimiento de la compañía se nota precisamente en este tipo de evoluciones, ¿no? No solamente el área sembrada, los productos que se venden, sino también es muy importante la evolución en cuanto a lo que se ofrece el productor. Exacto, estamos teniendo cada vez más productores asociados, cada vez más socios, como lo decimos nosotros, y eso nos pone muy contentos. No solamente porque habla de que la performance de los productos se está adaptando a la zona, estamos teniendo una muy buena presencia, sino de que también se nos plantean nuevos desafíos, se plantean nuevos sistemas de producción, sistemas diferentes. Cada vez que conversamos con un productor, encontramos realidades distintas, y encontramos productos y manejos que se pueden adaptar. Así que eso para nosotros siempre es positivo. Cuando ustedes se propusieron el mejoramiento de los híbridos, también eso venía de la mano de una recomendación técnica para que el productor pudiera aprovechar el máximo y el potencial de esos productos. Exacto, nosotros sabíamos que como genética, como empresa de genética, no podemos ser una limitante. Tenemos que ser una opción más, tenemos que estar a la altura de las circunstancias del campo, y que eso a su vez también involucra un montón de acciones como son el manejo. No solamente es qué tan sano es, sino cómo hacerlo producir, cuál es su punto, cuál es su densidad óptima. Y por suerte tenemos un montón de gente trabajando, y un montón de gente que nos ayuda dentro y fuera de la empresa para poder hacer esas recomendaciones. Fernando, ustedes en su momento dieron mucho que hablar con unos híbridos que impactaron en el campo de Martín Lava, hablando precisamente de algunos de estos ensayos, pero posteriormente pretenden seguir hablando en base a los resultados de la campaña. Estamos terminando de cosechar los últimos ensayos, estamos muy contentos. Nuestros productos comerciales están funcionando como nosotros sabemos, como nosotros los recomendamos con ese manejo. Y estamos teniendo productos nuevos, como el lanzamiento de 4216, que es un nuevo híbrido que se suma al porfolio, que se suma a dar estabilidad, que se suma a dar versatilidad, que va a cubrir fechas tempranas y tardías aquí en Córdoba, pero que también va a ser un híbrido que va a correr de punta a punta del país y nos va a dar ayuda y nos va a dar acompañamiento a 3916, que es otro producto que también ha evolucionado muchísimo. Entonces estamos muy contentos de empezar a poder formar cada vez más productos que corran a nivel nacional y que tengan un manejo diferente en zona, dando muy buenos resultados. Fernando, cuando ustedes tienen el lema desde KWS, se sembrando el futuro, es porque se han propuesto precisamente representar ese futuro para acompañar al productor. Exactamente. Nuestro proyecto es a largo plazo, no solamente como empresa, sino como aliados del productor. Entonces sabemos que hay muchísima agricultura por cubrir, que hay muchísimo maíz por generar, que el sistema es cambiante y tenemos que adaptarnos, igual que como se adapta el productor. Entonces, en ese sentido, nuestro proyecto a largo plazo sigue firme, sigue con inversiones, sigue con desarrollo de genética, así que en ese sentido estamos muy contentos. Bueno, y recordando que para ustedes han entendido que el maíz en la provincia de Córdoba, la provincia que más produce a nivel nacional, pero también para el productor, es ni más ni menos que un cultivo que es realmente muy importante para toda la región, por todos los usos y por toda la cuestión de sustentabilidad que tiene. Exacto. Sabemos que es un material, es un producto que está en rotación, que es importante, que tiene una preponderancia en Córdoba, que está teniendo preponderancia en el país y sabemos que ese maíz viene acompañado de productores que son muy exigentes, que son muy técnicos, que también son muy diversos. El productor argentino a su vez se destaca, así como el maíz argentino. Entonces, tenemos ese desafío de seguir creciendo, de seguir aprendiendo y de seguir conociendo junto a ellos. TecnoMil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. TecnoMil, una empresa argentina. Vamos a la pausa en instantes en Mundo Agro. Más información para el hombre de campo. Mundo Agro. Esta es la crónica de un lugar fantástico, un lugar que guarda parte de nuestra historia. Aquí, en este pequeño rincón del universo, están las huellas de un gigante que caminó estos rumbos mucho tiempo atrás. Y hay bajo esas pisadas, un mundo subterráneo de miles y miles de años de antigüedad, que discurre con encanto hacia lo más profundo, donde ningún ser humano ha podido llegar aún. Y que al final del recorrido, nos enseña su mayor tesoro, una puerta que nos lleva a conocer el infinito. Dicen los más incrédulos que un lugar así solo puede existir en la imaginación. Yo prefiero creer que la magia existe en los lugares que nos invitan a imaginar. Plaza Cielo-Tierra. Descubrí la voz también. 2020 el campo no se detuvo y, por supuesto, nosotros hemos estado acompañándolos a ustedes y a quienes son generadores de toda la producción en la República Argentina con las notas más destacadas que ya compartimos aquí con todos ustedes en Mundo Agro. La Bolsa de Cereales de Córdoba ha elaborado un informe vinculado a la relación de precios, insumo, producto. Y en este caso, una de las cosas que ha determinado es que el precio de fertilizantes, del glifosato, de algunos productos ha subido en medio de la siembra de trigo. Estamos con el licenciado Gonzalo Augusto, uno de los responsables de este estudio. Gonzalo, ¿qué nos podés decir respecto a estas modificaciones que se han notado y que ustedes han vertido en el trabajo que han presentado? ¿Cómo estás, Julio? Bueno, es así como vos decías, en el último año, nosotros comparamos junio con lo que fue junio del año anterior y como decía, estamos en pleno de siembra de trigo. Acá en Córdoba ya entrando en el tramo final y hemos visto un fuerte aumento en lo que son los precios de los principales insumos, que son los fertilizantes, lo que son los fosfatos, la uria, que aumentaron entre un 70% y un 60% respecto a lo que es el año pasado, un fuerte incremento de precios en dólares y si uno ve lo que es el precio de trigo, lo compara con cómo fue la evolución, esto hace que la relación insumos-productos haya caído para trigo, principalmente porque si bien aumentó el precio, pero no tanto como lo han hecho estos insumos cuyos precios están dolarizados. Bien, este es un dato significativo para el productor que a veces está comercializando su cosecha en una determinada cotización del dólar, pero que a la hora del pago de determinados insumos para la siguiente campaña se encuentra con que hay una variación realmente importante. ¿A qué se debe todo esto? ¿Y cómo se explican estas subas? Bueno, estas subas están básicamente relacionadas a dos aspectos. Por un lado, el aumento de lo que son el petróleo, que también ha aumentado en este último tiempo y muchos de esos fertilizantes son derivados del petróleo. Y obviamente también, con todo el aumento del precio de los commodities agrícolas, eso también presiona a que suban el precio de estos insumos. Así que eso viene por ese lado. Y eso es lo que respecta a trigo, pero bueno, ya de soja y maíz, por suerte la situación es diferente de lo que está pasando en el trigo. Bien, ese estudio que han determinado ustedes para estos cultivos, ¿cómo se observa la variación en la relación insumo-producto? Bueno, para lo que es tanto maíz como para soja, se ha visto beneficiado y el poder adquisitivo que tienen los granos es más grande que tenía en el año pasado, lo que es soja y maíz, y está básicamente vinculado al gran incremento en los precios que tuvimos respecto al año pasado. Si bien nosotros comparamos lo que pasó respecto a mayo, hemos tenido pérdidas en los precios en dólares en el mercado interno de entre 50 y 60 dólares, tanto para lo que es maíz como para soja, pero más allá de estas caídas siguen siendo precios bastante más elevados de lo que tuvimos el año pasado. Y si bien tuvimos algunos incrementos en dólares, como ese de glifosato, uno de los principales insumos y de los fertilizantes, pero los precios han aumentado en un mayor cuantía, entonces el poder adquisitivo de los granos es más elevado, y principalmente lo que son los precios de los insumos que se impactan en pesos en el mercado interno, como es el flete o el gasoil, que no han tenido una corrección en el último año a la par del dólar, sino que están un poco retrasadas, entonces eso hizo que también generara una mejora adicional en lo que es la relación de insumos-productos tanto de maíz como de soja. Bien, casualmente te iba a preguntar por esas otras cuestiones que tienen más que ver con los servicios. Estas modificaciones, entonces, no han impactado demasiado. Tal cual, como decís, principalmente como se determina en pesos, se impactan en pesos en el mercado interno, pero no se han ajustado el ritmo de la evolución del dólar, entonces eso hizo que en dólares se abarataran respecto a lo que es el año pasado. Por lo tanto, estamos en plena cosecha, la cosecha de soja ya ha terminado, lo de maíz viene, si bien viene un poco retrasada, pero viene en marcha, entonces es un momento donde los insumos se encuentran relativamente más baratos de lo que teníamos hace un año atrás. Así que es una buena noticia en un contexto donde la producción está dando buenos resultados en términos productivos en lo que es Córdoba. Así que, bueno, esa situación por lo menos es favorable para lo que es el producto. Gonzalo, va a tener que prestar mucha atención el productor a estas evoluciones, particularmente en la campaña de trigo, donde sabemos que a veces el paquete tecnológico para tener muy buenos resultados, sobre todo en la nutrición y la fertilización, son casi una materia obligada para hacer un trigo de calidad. Sí, así es más, allá de que se han interesado los fertilizantes cuando uno analiza lo que son las importaciones y las perspectivas para esta campaña son de muy elevadas de planteos técnicos con alto nivel de tecnología y esto también está básicamente vinculado a lo que son las perspectivas climáticas, contrariamente a lo que tuvimos en la campaña pasada, donde estábamos en presencia de una niña que fue muy fuerte y muy marcada, particularmente en Córdoba que nos dieron rendimientos muy bajos, pero ya este ciclo se plantea de una forma totalmente diferente, donde las perspectivas son más favorables en términos de clima y eso hace que también las aplicaciones tecnológicas que haga el productor se puedan concretar luego en lo que es un producto de mayor calidad como es el trigo que cuando uno le incorpora a un planteo tecnológico elevado puede obtener mejores parámetros en cuanto a calidad y obviamente que también son mejoras que se le hacen a la sostenibilidad de los planteos productivos para la fertilización de la tierra. Bien, entonces el productor tendrá que saber qué estrategia lleva adelante con estos costos y sobre todo afinar muy bien el lápiz dado que también hay un costo que también tiene mucho que ver en medio de todos estos planteos que se realizan previamente que es el arrendamiento de campos para quien no es propietario de un campo donde se hace agricultura. Sí, todavía nosotros no hemos relevado lo que son los arrendamientos pero ya estamos viendo cómo son las negociaciones que todos están viendo un incremento respecto al año pasado motivado por este incremento de precios que tuvimos los precios de los componentes agrícolas. Pero mientras tanto si uno analiza lo que es el margen bruto que no incluye lo que es el arrendamiento los resultados para la tribu están siendo buenos para la campaña los resultados proyectados obviamente por rendimientos mayores han esperado más que por los precios porque si bien tenemos un precio de cosecha en diciembre los contratos que se están negociando en los mercados futuros son relativamente buenos no como los de diciembre del año pasado pero en este caso los rendimientos estarían compensando esa pérdida de precios así que por lo pronto esperamos una buena campaña tenemos una mayor área sembrada en Córdoba así que bueno esperemos que el clima acompañe para que se puedan se puedan convalidar las estimaciones productivas la carne vacuna te aporta nutrientes indispensables para una vida saludable encontrá las mejores recetas para este otoño en www.carneargentina.org.ar y ahora vamos a la pausa momento para tomar nota respecto a los otros temas que ya en un ratito presentamos en esta edición de Mundo Agro en Bayer el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación sustentabilidad y transformación digital en beneficios de los productores de los consumidores y del medio ambiente Bayer ciencia para una vida mejor SECUbage sí y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lleva barbijo, lleva alcohol, lavate las manos y mantene la distancia social. Si te lo tenemos que recordar, no es tan obvio. En todo lo que hacemos, sigamos cuidándonos. El COVID no volvió porque nunca se fue. Gobierno de la provincia de Córdoba. Seguimos en Mundo Agro compartiendo información para el hombre de campo. La actualidad, por cierto, pasa por Mundo Agro a la hora de los temas vinculados a la cuestión de la producción, tanto en agricultura, en ganadería, como también en la industrialización de productos del campo. Pues ya mismo compartimos con todos ustedes este tema realmente de interés. Tecnomil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Tecnomil, una empresa argentina. Mientras sigue siendo uno de los temas más fuertes que le ha tocado, por un lado, a la economía, pero también a la producción, se ha dado a conocer un informe elaborado por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina que da cuenta de los efectos negativos que ya tiene la medida del gobierno en cuanto a lo que es el cese parcial de exportaciones de carne. Estamos con Miguel Jairala, es economista, es uno de los integrantes del equipo económico del IPCBA. Miguel, un gusto. ¿Cómo estás? Un gusto para mí. ¿Cómo estás, Julio? Muy bien. ¿Qué es lo que revela este informe, Miguel? Entre números y datos que ustedes han obtenido y difundido en cuanto a la afectación en la producción de carne para la exportación y también la afectación al ingreso de divisas para el país. Bien, básicamente estamos hablando de un conjunto de tres aspectos de esta medida. Primero, una restricción total hasta el día 31 de diciembre del año 2021 de lo que son las exportaciones de todos los cortes del cuarto parrillero, más la paleta en el cuarto delantero, más la cuadrada del cuarto trasero. Además, las medidas incluyen una restricción cuantitativa equivalente al 50% del promedio mensual de las certificaciones de exportación realizadas por el CENASA entre julio y diciembre del año 2020. Y un tercer aspecto es que se mantienen liberadas las operaciones dentro de los contingentes arancelarios otorgados por terceros países en la República Argentina, como por ejemplo, cuotas Hilton o la cuota de los Estados Unidos. Básicamente, el primer punto, el de la restricción de cortes, implica que un 25% del peso canal no es posible ser exportado. La segunda medida implica que un 50% del promedio del segundo semestre del año pasado quedan bajo la forma de un cupo asignado a cada una de las plantas. Y la tercera medida implica que por fuera de ese cupo se pueden hacer algunas operaciones extras que terminarían cerrando en una restricción de las exportaciones de aproximadamente un 30 al 35% para los meses de julio y agosto de 2021, para los cuales en principio estaría rigiendo esta parte de la medida, la del cupo me refiero. Bien, todo esto sabemos que tiene un impacto desde el cese de comercialización inicial, que han medido ustedes, más esta cuotificación, que significa una exportación en parte, un porcentaje. ¿Cuánto significa para el sector la pérdida en lo que respecta al movimiento económico en este tiempo? O al menos lo que se había conseguido en estos mercados. Bien, básicamente si comparamos con los primeros cinco meses del año que el promedio de exportación mensual resultó levemente superior a las 50.000 toneladas netas por mes, esta restricción implica que un 32% de ese volumen no podría ser efectivo, al menos durante estos meses para los cuales rigen las medidas. No sabemos todavía qué sucedería del primero de septiembre en adelante con la porción referida al cupo del 50%, que podría ser modificado o no. Eso la verdad que aún no lo sabemos. Sí sabemos que para estos meses la demanda de hacienda por parte de esta industria exportadora va a verse restringida porque la capacidad de acceder a los mercados ha sido limitada por estas medidas. Entre julio y agosto del año 2020, el conjunto de las principales empresas exportadoras faenó aproximadamente unos 450.000 animales por mes y esta restricción haría disminuir su procesamiento de animales en el orden de unas 70.000 a 85.000 cabezas al mes. Además tenemos que la imposibilidad de exportar el 100% de la capacidad de la industria exportadora limitaría el ingreso de divisas en hasta 100 millones de dólares. Podría ser un monto inferior en función de que las empresas priorizaran utilizar estos cupos de los cuales disponen en aquellos mercados de mayor valor unitario, minimizando el efecto sobre el ingreso de divisas. Miguel, cuando hablamos de 100 millones de dólares, el monto que ustedes han calculado, ¿estamos hablando de un monto mensual? Al mes, sí. Hasta 100 millones de dólares, como te explicaba, podría amortiguarse un poco ese efecto priorizando mercados y operaciones de mayor valor. No sabemos cómo resultará, pero es el monto máximo en el cual podría impactar en los meses de julio y agosto, en los cuales está esta restricción vigente en principio. En base a los cortes que hablabas en un primer momento, que van a formar parte de esta restricción, ¿cuáles son los mercados a los cuales vamos a dejar de venderles la cantidad que estábamos vendiendo antes? Bueno, en primer lugar, los cortes del cuarto parrillero se vendían con destino al mercado chino, pero no en la forma que nosotros lo interpretamos, por decirlo de alguna forma, para el asado o el vacío a la parrilla, sino que eran los cortes de animales tipo manufactura, que se vendían como carne para industrializar, pero al pertenecer a estos cortes de la canal, salían dentro del nomenclador arancelario bajo estas posiciones. Esto, en principio, estaría vedado de exportar, lo cual significaría que se dispondría de este producto, que no tiene un destino en el mercado interno, porque no es de una calidad compatible con las preferencias del consumidor argentino. Además, el corte paleta tiene una incidencia fuerte en lo que son las integraciones certificadas bajo el ritual religioso kosher, a los cuales Argentina le vende no solo a Israel, sino también a la comunidad residente en los Estados Unidos. La paleta es un corte importante dentro de esta integración y la cuadrada también es un corte relevante, tanto en el mercado chileno como en algunas operaciones en la Unión Europea y en menor medida en Estados Unidos, y como muchos cortes también se estaba vendiendo al mercado chileno. Bueno, entonces, Miguel, queda claro que vamos a dejar de vender en cantidad que lo hacíamos antes a estos mercados y, por contrapartida, estos cortes quedarán en el mercado interno sin demasiado consumo, digamos. Sí, porque los cortes de calidad apta para el mercado interno, por llamarlo de alguna forma, animales más jóvenes y con una cantidad de grasa y músculo consistente con la calidad demandada en la Argentina, estos cortes ya eran volcados al mercado interno, que proveían un mejor valor que la mayoría de los mercados de exportaciones para cortes como el asado, por ejemplo. Después sí tendremos mayor disponibilidad por ahí del corte cuadrado y del corte paleta con esta restricción en el mercado interno, porque al no poder exportarse y existir en todas las medias reces estos cortes, el destino va a ser, sin ninguna duda, el mercado local. Bien, Miguel, para ir cerrando, por un lado, tenemos una afectación al ingreso de divisas en la República Argentina, tenemos también una afectación en materia de mercados, que me imagino que no leerán de buena manera que Argentina les deje de vender por una disposición interna del gobierno argentino. La otra pregunta está referida al sector industrial y el sector frigorífico. ¿Va a tener alguna afectación faenar menos animales? Mira, siempre el menor movimiento, el menor nivel de actividad, influye en lo que son los productores que van a comercializar menos hacienda con destino a exportación, influye en los transportistas que van a mover menos hacienda en sus camiones, en la logística del producto terminado que lo lleva de las plantas al puerto, por ejemplo. También algunos profesionales, como veterinarios, ingenieros, agrónomos, por ahí ven reducida su actividad por una menor actividad en estas industrias que requieren de certificaciones y cuidados del bienestar de los animales y la sanidad también, por supuesto, constante. Y siempre menor actividad implica menor movimiento económico. La apuesta es tratar de solucionar el problema que realmente existe, que es un desfasaje entre los precios de la carne y los ingresos de la población. Para eso se ha activado este mecanismo de provisión de varias miles de toneladas por parte de la industria exportadora y los supermercados a precios inferiores a los de mercado, tratando de que esta restricción dure lo menos posible en el tiempo para minimizar los efectos negativos y la última actividad que va a hacer de granos internos. Música Y con esta información ponemos el punto final para esta edición de Mundo Agro. Nos vamos a reencontrar en nuestro próximo programa con más información para el sector productivo. Recuerde usted que todas las notas pueden ser vistas a través de nuestro canal de YouTube mundoagrocba.com.ar Nuestra página web para repasar las principales informaciones vinculadas al quehacer agropecuario. Y hasta la próxima. Muchas gracias. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Música